Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Quiero ver medio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Que no sea capaz de las situaciones Tú sabes que yo no quejo pantalla Calma, yo voy al camino Calma, yo quiero contigo Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama, yeah Tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Voy pa' contarle mi secreto a tu almohada Mientras tanto hagamos videollamada Me manda fotos, fotitos, mostrando todo tu hito Cuando llegue, desbaratamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir ¿Quién nos trae pijama? ¿Por qué no me dio la gana? Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir ¿Quién nos trae pijama? ¿Por qué no me dio la gana? Hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama, yeah Si no hay teatro deja drama, enciéndeme la llama Como yo vine al mundo desde mi mejor pijama Hoy hay toque de queda Será mía hasta la mañana La pasamos rompando, sin piloto automático Juntamos el manual, vamos viajando en canabi Juntas ha sido una dama Pero eres una perra en la cama Así que dale pom, 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 pom Pon la carne a mi sazón, son, son, son Y choca el peso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganarnos dos Así que dale pom, 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 pom Pon la carne a mi sazón, son, 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 son Y choca el peso con mi bom, 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 bom Espero tu gol, vente, dame el gol Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, sin ti ama, sin ti ama, yeah Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama, sin ti ama, sin ti ama Ay, baby, hoy nos vamos a dormir Ay, baby, hoy nos vamos a dormir Porque no traje pijama, porque no me dio la gana Y hoy nos vamos a dormir Ay, traje la toalla, ay, no tenemos que irnos pa' la playa, playa Parecimos a dos en la cama, cama Cuando tú me llamas, me llamas